¡Oh, feliz el buñal y traspasar! Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser feliz Estos ojos lloran y no sabían Ahora lloran con triste amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste En la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que a mi amor le hiciste Nunca y nunca lo sé de olvidar ¡Vámonos con la que sigue! Solo para Ángel Reina, para Juan Martínez ¡Sí, una más! ¡Vámonos con la que sigue! ¡Vámonos con la que sigue! ¡Vámonos con la que sigue! Morena, ¿quién me está haciendo Por ese río, por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo Las señas, yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Las sombras de la arbolita Quedó en testigo Quedó en martirio Ella me robó el cariño Que en una tarde Que fue un domingo ¡Vámonos con la que sigue! Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tendré una polla Que recusaba Morena, ya me despido Vente, volvido Vente, volvido Y si te vienes conmigo Serán las novedades del pajarillo Hino de la copa Tendré una polla